He imaginado despacio el ver enlazado tu nombre al mío en un mismo corazón. He notado en tus labios de pronto a mi lado, permita que el sueño se acabe aquí. Es que el dolor nos ha traído este lugar en el que ya no puedo estar si tú no estás. En mí, nada me hace falta, solo una mirada.